El gobierno federal anunció que aumentan las tarifas de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional calcula que los nuevos precios van a entrar en vigencia en 2020. Esas nuevas tarifas varían según el caso en cuestión, pero por ejemplo, para la visa de no inmigrante el precio pasaría, atención, de 230 dólares a 1515, esto es un incremento del 559%. El formulario N-400 para la ciudadanía aumentaría de 640 dólares a 1140, un 83%.